a ver estos jugos como esto una fruta pero como siete frutas mira pues si pues esta gente no sabe vender frutas ni nada de eso mira no hay remix con nadie los casios allí están papi este va para la casa fuerte y los casios pues van para la calle todos los días para que no tenemos la casa fuerza aquí porque estamos en miami pero ahí mismo lo soltamos y lo dejamos ahí guardado el mayor para nunca muchachos el mayor me dejó arrolla para mí con un tema y montar cheroche y lo bajé para el carajo no me enamore nadie gente que se enamoran de los artistas y yo no no está no parece monta el otro no el otro me monto solo y sacamos los temas solo papi porque para que vamos a sacar temas con gente que me apoyan los temas o porque son sabandijas o andan oculto mamando el bicho al otro a los jefres no estamos en esa película pa y ahora papi lo que hay es música cabrona como esta no entiendes sin fallar ya se acabó la estiradera se acabó toda esa mierda ahora es que hagan música cabrona ahora yo le digo a Coscu Coscu haga un tema más cabrón que el mío a ver si es verdad que tú eres un hijo de puta haga un tema más cabrón que el mío y ya y eso me van a hacer las tirajeras temas cabrones como tú sabes cuando yo hago un tema cabrón es un tema cabrón y puede ser la película que venimos ahora y esta es la otra película bueno medicina esto no dicen que esto es droga esta gente son chotas me chotean hasta hasta los Lions rolando muchachos no hay música cabrona en verdad trabajen que yo empecé a trabajar otra vez y como ya empezamos a trabajar otra vez es un peligro para las carreras de ustedes porque ya pueden muchachos nos volvimos virados más virados que nunca muchachos le hubiera cogido el lambón que Coscu ese el que mandó ayer a tirar foto que se lo pillé se lo hubiera mandado todo partido mano estoy arrepentido la próxima vez que lo vea se lo voy a partir bien cabrón me voy a poner para eso y ya se lo digo se va dando alerta mijo estoy puesto quiero el problema hago el problema y música cabrona a ver música cabrona y pistolazo y prendillas lo que hay mi hermano oíste ahora voy a mandarle un tema cabrón una prendilla el que me falta respeto y cuatro pistolazos el que no quiera bueno ese en el que se quiera poner necio porque me avise mandame un chiste y que me metan preso eso es lo único que ellos saben hacer es chotear métanme preso cabrones no se hagan algo fabricanme un caso no se pagarle un guardia por ahí que me eche un trabajo o algo no se porque musicalmente no van a poder no freno es lo que viene por ahí estoy hablando mucha mierda voy a ir para el carajo ya los quiero mucho gracias por el apoyo vamos a romper de las nalgas a ellos y a las mujeres de ellos también ya se las rompimos hace tiempo yo no me cansé de hacerle eso jajaja jajaja jajajaja que rico esta este fili a nombre de guche en mis pies jajajaja ay yo no dije a quien ni nada no dije nada no estoy tirando a nadie no digan que yo que nada no es el bicho y no vayan a darle que a ningun bichote que ya saben lo que les voy a contestar eso los quiero mucho ve ve a ver quien esta aqui ve que tu jodes después dicen que no jodes mira esta jodiendo ve que tu jodes esta jodiendo mija cuéntate bien ya me quieto yo estoy en vivo aqui jajaja jajaja ay dios mio ya no esta la yesta epico yo tengo que subirlo lo voy a subir todos mis amigados ya lo saben para que me manden los satelites otra vez jajaja pero mira tienen que andar mas ready que yo porque el sabe que si no los pego y la pasan mal y siempre la hacen y no se atreven lo mandaste a darme unas bofetas y no se atrevió a mover un brazo igual que tu porque tu eres otro cabron que no mueve un brazo mandando a la gente por ahi pagando para que la hayan sabandijería bueno que den suerte que esto es musica porque si no no existian hace rato y yo estuviese preso con noventa y con doscientos años porque dan gracias a dios sin cojones me tiene que estoy en las redes lo que sea yo lo hago en musica ya pero el dia que me tenga que montar la descabrona de la cara se me monto y ya pero no estamos para desenfoque estamos para hacerle musica cabron no otra vez se los digo quieren que mire para allá hagan un tema mas cabron que el mio buche en mis pies salio para la calle y ya que te metas en la John que tu eres lucido brother y despueto aqui porque eres mi primo dale úsate mira vas a fumar conmigo si ay si ya basta brother ya brother ya basta ya ya basta brother ya sabes me regalaron los otros dias una barra me regalaron una barra de chocolate a quien a mi donde en Nueva York allá en Boston fue cabron y era de galletas Samoa sabes las galletas de las girl cookies las girl cow cookies pero de pato no de hongo cabron los one up los one up los chocolates pero otro sabor cabron otro sabor estaba bien bellaco me comí un cantito para probarlo pero no me noté ni nada que si en mis pies brother nike nike jordan en mis pies ando estos tenemos los regalas de tu brother y en mi camisa y en mi camisa y en mi gorra y en mi pantalón y en mi pantalón yo no te escucho yo te doy el contacto dale pa mi llamo y muévate pa aca pa aca esta la pelicula bro entonces escucha el telefono es que tengo el telefono jodido mi gente tu me escuchas arnel cabron pero desde cuando tu entiendes cabron gasta un cabron telefono macho cabron es que poner todos los contactos otra vez con eso tu subes al iCloud subes al iCloud y despues pones al iCloud y ya cabron pero cabron espera blest espera y esta blest dímelo blest papi pero esta rompiendo si creo que usted va a coger yo lo conocí en el redero otra vez pero estaba grabando con jambi y eso y pues le di su espacio tu sabes pero el chamaquito esta rompiendo a la papi si yo voy a hacer algo coger es bien humilde el cabroncito yo lo conocí ya Superstalla Flow 2 y este sugiere ya vivo cabron cuando eso salga papi agarrese cabron ahorita estoy en serio escuchando el tema de vine por droga wow mira el nofren mira el tema de huchis mis pies del disco el darnel claro el tercer sencillo el tercero de nofren si y porque se llama nofren porque no tengo amigos estos yo no soy tu amigo tu eres mi hermano brother yo soy tu familia ala pues por eso es que estas conmigo en Superstalla esta gente esta gente de unos sabandillas porque estresados y pues cuando necesitan a uno están asustados por ahí ay chupira mi al dominio mira chicos no este problema si son grises son grises cabron yo soy un camaleón cabron que mucho tu se traslo enrolando cabron cabron ya cabron esta mierda de Philly, esta porquería cabrón y yo quiero meterle cabrón 11 pastos a cada Philly mira como cierra eso cabrón pero es que siempre te tardas enrolando cabrón si como cambió un dedo para allá en Guayama estabas ahí enrolando todavía cabrón y te tardas demasiado bro no puedo cabrón lo que pasa es que yo hago unos filas artesanales mira una chuleta cabrón can can parece una empanadilla con el borde así yo los extraño pero pues me he ido para California para allá cabrón 12 mil que este metía había papi en esos parios marihuana papi había hierba que cabrón wow tan cabrones verdad un montón de humo papi cabrón no me pude fumar toda la hierba cabrón papi terminé regalando hierba a todo el mundo que veía por ahí mira todo un paquete así papi pum 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 porque cabrón hierba con cojones cacho que rico hierba uuuh uuuh ese chocolate hongo tiene que probarlo el de Samoa que rico se llama el paquetito blanco el mismo de los guangos hace tiempo nos cogemos un viajecito de esos de ay aguanta papi vamos a fumar sapo eh cabrón que vamos a ir a fumar sapo el sapo ay yo no donde tires esa cabrón viste el documental que te mandé que viste el video que te mandé ahora me escucho mejor verdad me puse los dífonos que bueno si cabrón viste el documental que te mandé del sapo cabrón pero vas a lamber el sapo ese y pa y te va a ir no porque eso no es el lambillo papi el sapo tiene unas pepitas aquí y ellos los crían esa gente los crían son unos indios cabrón entonces ese sapo la pepita ellos se la sacan y esa es una bolita y tú te fumas esa bolita y ve a Dios cabrón y hablar con Dios y ve a que embustero cabrón cabrón el mexicano que me lo dijo a mí me dijo cabrón yo no sé papi yo conocía yo cuando vea yo le voy a preguntar a alguien que pasó con los dinosaurios el cabrón el baby el baby me dice papi yo no sé si es Dios pero el papi el origen de nosotros lo va a conocer cabrón yo como que ya hablo maricón yo quiero yo quiero yo quiero ir payasas en serio baby lo que queda es ese chamán vivo que si se muere ese cabrón no hay más vida de sapo ya diablo hay que ir para allá ahora yo estoy planificando toda la vuelta para irme para allá para venir y conocer eso de sapo papi vamos para allá para allá fue Travis Coe Mike Tyson Shakira esto papi hay un par de gente que han ido para allá duro viste que son serios es el que va a conocer a Dios por eso es que Travis Coe es así de hijueputa baby yo le canto de cabrón cabrón él sacó eso papi él saca esos highlights y esas pocas él los sacó de allá del sapo se los dio se los dio el tipo este de allá del cielo viste le digo papi tienes que hacer wow wow y ya yeah wow 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 wow